Bueno, gente amiga de YouTube, bueno, primero que nada, no sé por dónde empezar, la noticia que nos ha llegado a la mañana, la verdad nos ha sacudido a todos, nos sacudió, no, es increíble lo que tuvo que suceder, la muerte del creador de Dragon Ball Z, Akira Toriyama, la verdad, ha sacudido a muchos fanáticos, y la verdad no sé qué puedo decir, seguramente bueno, ahora en estos momentos ya todavía la gente sigue con sus homenajes, y muchas cosas más, bueno, seguramente para aquellos que todavía no, bueno, que no saben quién es Akira Toriyama, bueno, yo se lo voy a explicar de esta forma. Toriyama nació en Nagoya, Japón, en el año 1955, su pasión por el dibujo lo llevó a iniciar su carrera como mangaka a temprana edad, por supuesto, cosechando éxitos en series como Doctor Slam y Kowal. Sin embargo, sería Dragon Ball la obra que lo ha capturado a la fama internacional. Publicada por primera vez en el año 1984, Dragon Ball narra las aventuras de Goku, un guerrero saiyajin que emprende un viaje en búsqueda de las legendarias esferas del dragón. La serie, con su mezcla de humor, acción y personajes memorables, se convirtió en un fenómeno global inspirado a una legión de fans en todo el planeta. Su estilo de dibujo único, caracterizado por la simplicidad y el dinamismo, ha influenciado a incontables artistas. Además, su trabajo en el diseño de personajes para videojuegos como Dragon Quest y Chrono Trigger ha sido reconocido y aclamado. Por lo tanto, amigos, de esta forma empezamos esto. Bueno, esta es nuestra edición especial de Criminal Case S.A., un tributo al más grande de todas las animaciones japonesas. Un gran ícono. Para Akira, seguramente ya le estamos muy contentos con todos los homenajes que le estamos brindando y nosotros acá en Criminal Case S.A. lo vamos a hacer también. Akira Toriyama, este es nuestro tributo de parte de Criminal Case S.A. para un gran ícono como él. Acercándose el peligro viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Ya siento sutil más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad tu sueño por mi serás Listo estoy para poder pelear Mi historia siempre Juega niño el poder nuestro es Hoy queremos a un bolsetar Procura llega al final y lucha Con valor en los campos Deja las flores crecer ¡Feliz! Acercándose tu destino en ella Deberá seguir siempre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo tú verás una luz Y la fuerza sembrará en ti Y la fuerza sembrará en ti Con locales.. Con locales... Con locales yo sombrará en ti No será algo en ti, pero es especial, un poder real Te convertirás en un gran rival, aventuras podrás disfrutar En la niña hoy, sin temor, el poder nuestro es Y seremos, para siempre, Dragon Ball Z Tras el viento y los recuerdos se van alejando ya Ángeles primos y desde el cielo, semillas primas de amor La tristeza de este mundo se borró, viviendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron, hoy también lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila, el arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es lo que comprocerá Abre tu corazón, la magia y el amor Son verdad Hace el tiempo, en tu mirada, inocencia puedo ver Eres la misma, sé que recuerdo, de nuestra bella niñez Y volando por las nubes lograrás, la luna al fin tocar Recorriendo jardines infinitos por la eternidad Ya la magia es nuestra Nunca nadie romperá Los bellos lazos de nuestra amistad En tu pupila, el arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es el que propuserá Abre tu corazón, la magia y el amor Son verdad La esperanza se nacerá En el mañana grandes dichas traerá Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirás Sé que tu alma se transformará Una luz de vida en ti nacerás Abre tu corazón, la magia y el amor Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirás Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirás Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirás Sinceramente, este fue nuestro homenaje Por lo tanto, solamente quiero decirles a ustedes Que también, seguramente, también acaban de ver todas las sagas de Dragon Ball Todas desde el inicio La saga de Freezer, la saga de Cell, la saga de los androides La saga de Majin Buu Y varias de sus Y todas las películas, por supuesto Para todos esos fanáticos La verdad Yo también, me uno a su dolor Por lo tanto Quiero decirles esto Akira Toriyama, para mí Un grande Él nos ha dejado Nos ha dejado una infancia inolvidable a través de los años Pero debo decirles que Que a pesar de que ya no esté más con nosotros Debo decirles que Que su legado va a seguir vivo Dragon Ball Nunca va a dejar de ser repituable Para mí Lo seguiremos viendo para siempre Y lo vamos a hacer En su honor Eso, la verdad Fue un momento muy Muy triste Para todos Para todos Para todos los fanáticos de Dragon Ball En general En todo Japón Y en todo el mundo Eso, la verdad Sé Que puedo contar No, para mí Porque sinceramente fue muy Fue un gran Un gran sujeto Un gran Un gran dibujante Por eso Lamentablemente Bueno Se nos fue de este mundo ¿Qué más puedo decir? Por lo tanto Bueno Espero que ustedes Hayan disfrutado de este homenaje Y esperemos que Lo disfruten Tanto como nunca Para todos los grandes fanáticos De Dragon Ball Por eso A toda su familia A sus amigos Sus colegas Y todos los fanáticos De todo Dragon Ball Le damos nuestro más sentido Pesar Pero bueno Desafortunadamente La vida continúa No podemos hacer nada más Desafortunadamente Todo va a continuar Bueno Amigos A pesar de todo eso Bueno Tenemos que Tenemos que terminar esto A todos Muchísimas gracias A todos Por su compañía Y nos volveremos a encontrar Mañana Como siempre Para un nuevo caso Esto fue Criminal Case S.A. Gracias a todos Y hasta la próxima Cuídense Y hasta la próxima